Muñecos de madera y tela cobran vida. Más de 50 piezas retratan las tradiciones purépechas de un nacimiento michoacano. Y es que las manos mágicas del maestro José Socorro transformaron parte de su hogar. En este escenario pintoresco, la llegada del niño Dios lo van a festejar en grande. Estas piezas son comunes de adquirir en cualquier rincón de la meseta purépecha. Sin embargo, ya no solo son figuras que simulan una acción. Con apoyo de cables, motores e ingenio, cobraron vida en esta víspera de Navidad. La preparación de alimentos como el nixtamal, atole, buñuelos, hasta unos niños alrededor de una piñata, es el vivo retrato de las actividades y costumbres de las comunidades indígenas. Actualmente, todas estas festividades las hacen en lo privado. Lo que hacen los señores del pueblo es subir al cerro a bajar Winumo para acostar al niño Dios. Muchas de las señoras están preparando precisamente la cena de Navidad y eso es lo que tratamos de representar aquí. El maestro José Socorro narra que desde que él era un niño le fue inculcado por sus padres montar un nacimiento. Al pasar los años, sus hijas fueron las que lo motivaron para continuar con esta tradición, tradición que ahora será inculcada a los nietos para que perdure por siempre. Por mantener la tradición que mis abuelos y mis padres me dejaron y para que mis hijas lo disfrutaran. Y ahora pues los nietos son los que lo están disfrutando. Son ya 26 años ininterrumpidos, más de un cuarto de siglo, que la familia Sánchez Leaños coloca este nacimiento purépecha, que es visitado por amigos, vecinos, familiares y público en general. Bastantes personas nos llaman para hacer citas, para venir a verlo. Y pues sí, nosotros también estamos con mucha disposición de recibirlos para que este año pues no. Si bien la tarea no es fácil, confía que conforme los nietos adquieran una mayor edad, sean ellos quienes sigan su legado de este creativo nacimiento con movimiento. Con imágenes de Rodrigo Díaz, Oscar Pantoja II, Grupo CB.